Vamos a la pregunta del día. ¿Qué sanción considera usted se deben imponer a DJ Adonis y organizadores de Caravana del Teteo? ¡Ay, Alecía! ¡Caray! Está en ese grupo. ¿Qué sanción considera usted se deberá imponer a DJ Adonis y a organizadores de Caravana del Teteo? Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Así es que, adelante. En el camino le leeremos su comentario, su opinión, su respuesta a esta pregunta. Muy bien. Seguimos con el contenido de nuestro programa. Hoy, DJ Adonis deberá presentarse ante Fiscalía por Caravana del Teteo en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La Fiscalía de la provincia de Duarte citó para hoy lunes a Julio Adonis Gross, conocido popularmente como DJ Adonis, por encabezar un teteo móvil en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El martes de la semana pasada, donde se concentraron cientos de personas en vehículos y motocicletas, sin ningún tipo de protocolo frente al coronavirus. Según las declaraciones de la fiscal titular Smiley Jamel Rodríguez, además del reconocido DJ, fueron convocados los organizadores de la caravana que atentó contra la salud de los residentes de este municipio. Recordamos que, en principio, autoridades locales habían aclarado que no emitieron el permiso para la referida caravana, pero argumentaron que había un permiso emitido en Santo Domingo. Esta última versión fue desmentida por las mismas autoridades a finales de la semana pasada. Bien, buenos días, Carolina. ¿Cómo estás? Antes de continuar, ¿verdad?, con los comentarios. Muy bien, buenos días, Amado. Buenos días, Sir Jan. Buenos días a toda la gente que está con nosotros. Al momento, y por supuesto que se mantengan con este tema, me imagino que hay muchas expectativas con los seguidores de Adón y con quienes no estamos a favor de esto. Sí, hay que tener en cuenta los que viven por ahí y las oficinas de abogados, porque hoy se va a armar un tumulto en el Palacio de Justicia. Bueno, Ger Jan, adelante. ¿Tú crees? Claro, eso siempre pasa. Falta de respeto. Miren, yo comparto el criterio del senador Franklin Romero con este caso. Por supuesto, quizás la persona a quien debe caerle el mayor peso de esta barrabasada no es el DJ, es a quienes lo invitaron, a quienes me imagino que le pagaron y a quienes realmente lo promovieron. Y esto naturalmente no le va a gustar a gente amiga de nosotros, pero las cosas hay que decirlas. Veo que se ha desvirtuado esta situación, este debate, y se ha ido al término personal. He visto ahí que se ha criticado la marcha de la paz, algo que es absurdo. O sea, querer comparar una cosa con la otra es absurdo. Decir que, ah, bueno, por aquello no le dijeron nada y marcharon, sí, pero es que el contexto no es el mismo, la razón no es la misma y las condiciones no eran las mismas. Aquellos iban marchando en función de una solicitud de que se pare la violencia, ¿verdad? Iban todos con mascarilla. Estos no, estos iban viviendo Romo, fumando juca y sin una mascarilla. Además de que estaban interviniendo el tránsito y impidiendo el tránsito de quienes querían cruzar por sus diferentes vías. El caso del compañero Francis, que nos dijo aquí que tuvo que durar prácticamente una hora en una esquina esperando a que ellos pasaran. O sea, ¿qué permiso tenían ellos para hacer esta actividad? Además de eso, nos sorprendieron también. Bien, y ojalá venga hoy, hoy es lunes, ¿verdad? Ojalá venga el director provincial de salud, porque yo le tengo dos preguntitas para que me las responda aquí delante de todo el pueblo, porque la gente es que hay que desnudarlo. O sea, como hacían antes con uno, que lo desnudaban y le daban una pela desnudo. A la gente, a los políticos hay que hacerle eso. Claro, dice el director de salud pública de la provincia de Duarte que Adonis vino con un permiso desde la capital, pero no dijo quién se lo dio el permiso. No te dijo si fue salud pública o si fue interior de policía. Pero al otro día, al otro día se destapa el propio director de salud diciendo que no, que él no vino con ningún permiso de ningún lado y que quién fue que dijo eso. Parece que se le olvidó que fue el mismo que lo dijo. Déjame presentarte primero. Entonces, concluyo diciendo, concluyo diciendo. Espérate, espérate, aguántate un momento. Señores, aquí está Francis Rodríguez. Buenos días, señores. Buenos días, inicio de semana. Gracias al padre por la luz de este nuevo día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé mucha inteligencia porque sí la necesitamos para entender las cosas. Así es, Francis. Adelante, caballero. Entonces, concluyo diciendo lo de Adonis, que yo recomiendo que se debe hacer bueno, que pide excusa, ¿verdad? Que haga ahora una campaña a través de las redes sociales motivando la vacunación. Y punto. Aquí no hay que meter preso a nadie ni hay que trancar a la gente como se tiene esa idea de tránquelo y todo eso. Y además también que venga una sanción para aquellos que lo promovieron. Así que a mi amigo Alex Tías se va a poner bravito, como es normal. Tú si quieres una sancióncita para... Claro, porque fue quien lo promovió. Si yo promovo aquí lo mal hecho, también debe venir sanción para mí. Igual que para Juan Manuel Cuevas, el dueño del Bravo y de Gol, también tiene que venir su sanción porque ellos fueron que lo trajeron. Y es diferente a lo que hizo este muchacho de... ¿Cómo se llama? Que lo entrevistamos aquí. Sí, pero también. Pero él tenía ahí un puesto de vacunación, pero me decían que no cerraba de noche tampoco. Adelante, Francis. No, después cerró. Miren. No sé, pero parece ser que hasta lo estridente le aprovecha a la farándula. porque esto es un proceso estridente y desacertado por demás e injustificado, jamás incomparable con lo que sucedió el pasado viernes que de la... Nino Risset, calle 9 con Nino Risset, salió un grupo de personas marchando con un propósito firme de pedir el cese de la violencia registrado en San Francisco de Macorís en esos días y quien lo convoca es precisamente la directiva de un club emblemático nuestro de San Francisco de Macorís por ser el club San Martín y es el club que corresponde al sector San Martín, Capacito, Rabo de Chivo a donde sucedieron las cosas. Jamás podríamos comparar un propósito firme, correcto con el despropósito que en principio parece ser cometieron doble falta porque parece ser que el propósito de movilización era el que él promoviera a la gente, a los jóvenes la vacunación. Ese fue el propósito o con el cual se inició esa caravana y lo que menos se dio ahí fue campaña de propósito de vacunación. Entonces, para mí engañaron dos veces porque no se cumplió con el cometido por el cual este señor iba a ser transportado en una en una carroza porque me dicen que había una carroza yo nunca vi el el camión porque yo quedé atrapado míralo ahí, míralo ahí, yo quedé atrapado pero ahí no dice vacúnate en ninguna parte en ninguna parte yo quedé atrapado en una callecita del alto de la Javiela casi llegando a la esquina donde ellos estaban pasando entonces no me podía devolver yo tuve que esperar que se devolvieran a una esquina dando reversa un grupo de gente que estaba detrás para yo poder llegar a la villa de reversa oscuro con un temor de que esa zona peligrosa chocara o que alguien viniera y no desmontara de ahí porque se aprovechan y ahí no dudo nada de ese sector es decir en total peligro porque yo no estoy participando o la gente que nos enfrentábamos a eso era una sorpresa no sabíamos que estaba pasando entonces yo espero yo aspiro que los mismos promotores de este DJ sean los primeros que hoy promuevan dispersar o que no se haga ningún aglomeramiento porque para mi ellos aprovechan todos los escenarios para rating para el rating de la farándula esto no es rating ni de farándula esto es un juzgamiento para mi debe ser un juzgamiento social primero moral y después un control de las autoridades por el hecho cometido francis rodríguez señorita lo que es increíble de todo esto muchachos es ver como la gente apoya de manera efusiva y violenta a estos tipos de comportamientos y a estos elementos que actúan de esta manera si bien es cierto el muchacho no tiene la culpa total del acto debió él al igual que sus organizadores por eso no les quito culpa de entender que estaban en una situación fuera de control y que estaban atacando o dañando o empeorando una situación de salud que nosotros tenemos ok el día de hoy no es culpable total pero tiene un cerebro que debe de pensar ven acá pero hay coronavirus en República Dominicana y el mundo y yo soy la figura principal que si bien tal vez no organice el evento es detrás de mí que vienen no es atrás de Alex entonces más allá de solo pedir una disculpa o una promoción por redes de vacunación y demás yo creo que las sanciones no diría de meterlo preso porque no no está establecido y creo que no 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 a nivel legal no se puede yo lo que me pregunto es legalmente en buen derecho en buen derecho abandonando si toda pasión siendo un técnico del derecho de que lo vamos a acusar ahí es que refiero más allá de ese aspecto que habría que ver que si le cabe algún tipo de sanción legalmente alteración pero desde el punto de vista de salud claro si si bueno fumando fumando juzga no pero un motor no 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 claro yo te paro no te paro oigan acá cual es el objetivo de ustedes hacer esto lo que no hay una pena establecida ok muchachos les gusta mucho hablar de sanciones cuando ni siquiera hay una base legal señores hay un principio hay un principio de legalidad entonces desde el punto de vista este punto Francis desde el punto de vista de la realidad que se ve en este momento estado de emergencia una situación de salud que está en la mano del ministerio de salud que se entiende que por el estado de emergencia que vive la república dominicana tiene en sus manos la posibilidad de sancionar a personas que actúen en contra de lo que nosotros estamos trabajando cada día para enfrentar el coronavirus o sea ellos están teniendo un comportamiento que es totalmente contrario a lo que se ha estado haciendo en nuestro país y todos los esfuerzos no sé si se entiende el planteamiento puede el ministerio de salud pública a través de de la ley o del estado de emergencia que estamos viviendo la ley de salud deja medio al garete el asunto de la sanción lo deja así como medio es que el código penal posee todo eso la alteración pública nosotros estamos en el lado social y democrático de derecho donde donde las libertades tienen otro criterio pero espérate tienen otro criterio y tienen otra visión las libertades públicas pero que las libertades de los perfecimientos de la vida pública de los demás nosotros estamos en un estado donde la mayoría de la gente incluyendo ustedes que son comunicadores son más trujillistas que trujillos no al día de hoy tienen un trujillismo en la cabeza no 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 yo ni siquiera tenemos una concepción yo tengo una concepción jurídica del buen comportamiento el abogado del diablo defensor del hombre de buen comportamiento ojalá y me busquen como abogado yo creo que eso es lo que Amado está buscando yo me imagino que él debe pagar bien porque tú no puedes cobrarle nada no pero mire no muchachos es lo que vivo de eso Amado tiene que comer precisamente y Rosana espera un buen comportamiento yo le voy a cobrar ahora no me entre aquí si tú no cobras quien va a pagar las tarjetas como le dijo la abogada de Marlin a Narciso te buscan a ti para que le sirva de abogado no me entre aquí de que si fue fue un asunto gratis por mire cerrando el comentario ya pienso que las sanciones o el llamado de atención entonces de punto de vista de que no se le podría sancionar a nivel legal o en la parte técnica del derecho como plantea Amado nosotros hemos visto y si se entiende o se entiende que de manera ilegal todas las sanciones impuestas y que debió el ministerio público en un momento quitar a los ciudadanos que incumplían con el horario del toque de queda hemos visto en otros países miles de dólares o euros a personas que incumplen y que tienen un comportamiento inadecuado en estos momentos señores estamos en un momento de pandemia estamos en un momento especial de nuestro país y del mundo o sea la gente no puede andar por las calles haciendo lo que le plazca y que no haya ningún tipo de sanción eso nosotros tenemos que estar claro y cerrar Amado ya diciendo me gustaría que como Luis Abinader le dijo a este joven pero no que le diga por redes que lo mandó a las salas de UCI a visitarla que lo pongan a limpiar las salas y ayudar a los enfermeros o hacer cualquier cosa con el debido cuidado para que la mente se le abra ¿sabes por qué? porque el hecho de estarlo citando y eso eso no es más que un acto festivo de las autoridades ¿tú me entiendes? pero claro que sí pero claro pero y por qué y por qué no hicieron lo que tenían que hacer en el momento que tenían que hacer después que todo ha pasado si se iban a infectar 100 o 150 personas en el TTOS ya se infectaron entonces eso es ahora lo que están es como las bailarinas poniéndose alante para que lo vean eso es lo que son frente de orquesta ¿cómo es? frente de orquesta eso es lo que están siendo las autoridades de hoy sobre todo el ministerio público está citando para pendejar ahora ¿qué se puede hacer? para subsanar un poco lo único que se puede hacer es aprovechar la presencia de este muchacho y su condición de liderazgo ¿verdad? en su área para que se influencen exacto para que él influya en la gente que se vacunen que esto que lo otro que pida disculpas a San Francisco eso es lo que va a pasar pero en realidad es sanción porque yo te voy a decir una cosa si tú te pones a analizarlo en buen derecho sin pasión yo no estoy ni de un lado ni del otro pero en realidad esencialmente la caravana esta y lo que pasó con la marcha de la paz es lo mismo ¿sabe por qué es lo mismo? porque es un paquete de gente en la calle pero no óyeme óyeme donde el distanciamiento no se repete usted se cree usted se cree usted se cree que un grupo de gente caminando óigame óigame pero oiga yo estoy como impactado usted se cree que un grupo de gente caminando va a preservar el distanciamiento social óyeme lo que pasa es que aquí vemos los acontecimientos desde un punto de vista muy particular muy personal tú eres católico eres religioso eres maú eres no sé qué otras cosas pero ¿qué tiene que ver eso con gente? pero espérate déjame terminar yo no soy todo eso y pienso igual pero espérate déjame terminar mucha honra para ti adiós la gracia yo no te lo estoy criticando yo te estoy diciendo que tú lo eres ahora para ti eso está bien porque es una marcha por la paz y esto es una vaina una vagabundería de bebedera de romo de uso de junta tú me entiendes con este teo pero entonces te está contradiciendo no 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 pero no yo lo que quiero plantear es que en esencia es lo mismo en cantidad de personas lo único espérate lo único lo único que el propósito de uno y el propósito de otro son diferentes ustedes no me han dejado terminar a la idea porque ustedes son de los que disparan antes de apuntar tú ves entonces eso es lo que está pasando es que esa teoría esa teoría que está venido a traer aquí está como para yo como que no le yo quiero que busquen la caminata por la paz y la de Díguez y que la pongan ahí hay gente que está llamando que Ale está llamando a Amado para que les iba hay que entenderlo cuidado hay que entenderlo Ale tú llamaste a Amado ustedes saben lo que significa farándula en el diccionario eso mismo lo que hemos visto oficio de farsante usted va al diccionario y el significado de la farándula mira Carolina para salvaguardar un poquito para que la gente entre en contexto con mi opinión y la que tú te has adherido las sanciones de alteración del orden público y los catálogos que se establecen andan primero las riñas en la que dos individuos se enfrascan en una pelea se involucran en otro eso es desorden en el orden público aparte de la de puños y trompadas pero también todo aquello o todo aquel que de su acto entendiendo de libertad que está disfrutando coloca la música estridente en una urbanización donde no se está en paz contaminación sónica donde crea una situación en este caso promover más que lo que era el objetivo en principio de llamar a la población joven o a la población que le sigue como influencer a la vacuna como un acto serio y de forma ordenada incluyendo que debía de tener una ruta no copar la ciudad debía de tener una ruta en cambio la marcha por la paz tenía su ruta y fueron alrededor de seis o siete esquinas que pasaron de la calle nueve con Rizé con Nino Rizé a la cancha San Martín es decir que no produjo más de una hora pero en calles con un sistema de de individuos en cada esquina que iban organizados no este desorden es decir que nosotros tenemos claramente por donde partimos y ahora es bueno las sanciones porque antes era de cinco a cuatrocientos pero la de cuatrocientos es el problema entonces pero oye una cosa las sanciones van en multas de cuatrocientos pesos en aquel momento pero cuando Danilo Medina dijo que el salario mínimo era de diez mil y pico de pesos ya las multas son de diez mil en adelante con el lo cerraron lo cerraron lo cerraron lo cerraron hasta por treinta días cerraron al el Sport Bar que era de los promotores en el fin de semana me parece que ayer cerraron al Blue yo ayer me devolví una quina antes porque vi el tumulto porque cerraron mi casita no sé dónde que queda mi casita pero lo cerraron que sí amado porque en el día de anoche en anoche lo cerraron creo que el viernes en la noche o el jueves por ahí yo sé que lo cerraron bueno yo tengo la información que era por treinta días ayer cuando yo venía yo dormí antes porque vi el tumulto y digo no esto está encendido el viernes esta es la información porque lo cerraron hay que no hombre que aquí no hay tengo entendido que fue por treinta días ese desenfreno no hay quien lo pare pero mira amado amado a menos a menos que aquí no somete mira miren señores miren señores mi teoría es que los pueblos los pueblos hay nosotros estamos en una situación sobre todo en Latinoamérica la única defensa que tiene Adonio ahorita miren señor oye yo no fui la única la única manera de mantener de mantener el estado de cosas en una nación como la nuestra es con democracia pero con el látigo como así explícale eso a la gente democracia pero miren nosotros no podemos cerrar este comentario eso que pasa en el bravo es un libertinaje le voy a decir algo el orden público te dice a ti te restringe que el hecho de que una gente se pase lo mismo que pasó con la caravana si el ayuntamiento no asume su rol que es el responsable en principio pero miren señores nosotros liberadas las aceras las aceras y las calles no va a haber aquí una comprensión del comportamiento dilo que se escuche no no que fue lo que que hablando del ayuntamiento que es que lo que tú estás hablando del ayuntamiento eso existe claro si que ONG de la Rosa manda el mensaje correcto de que mantengamos el distanciamiento y este pero no perdón amado el abogado del teteo y este el abogado de quien del ayuntamiento no 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 de la muchachos espérense espérense amado nosotros no podemos al menos yo cerrar estos comentarios sin decir que esa comparación perdón francis y no caí en ningún inbornal abierto porque ya el ayuntamiento y lo bien que lo pusieron pero esto lo sabemos porque tú lo estás diciendo donde están los muchachos de prensa del ayuntamiento el viaje es gente que tienen cobrando ahí por cierto que se pusieron bravito y llamaron a más gente comparar comparar si me permiten comparar la caminata por la paz no porque sea de la paz ponle por los árboles la caminata por los árboles con la caravana alocada perdón amado no pero por eso lo puse la caminata por el árbol olvídate de que sea de la paz comparar la cantidad de gente sin mascarilla bebiendo romo porque tú te crees que una gente que va en una caminata por la paz con una visión diferente de lo que están haciendo en ese momento a un grupo de gente que anda bebiendo a pico de botella tirando saliva voceando cantando fumando juca brincando exacto interrumpiendo las vías públicas o sea un concepto de que cuál es el mensaje de ese muchacho de que a mí nadie me aconseje un sinnúmero de cosas no quiera perder su tiempo que me aconseje yo creo que ha seguido de él me pido en rojo pero feo o sea comparar estas dos cosas no me parece válido ¿por qué? porque es que no es lo mismo olvidémonos del fondo o sea la manera en que se dieron estas dos cosas es totalmente diferente y es inaceptable que nosotros podamos apoyar o entender que estuvo bien o justificar este tipo de accionar si bien es cierto que a nivel legal no le quepa una sanción pero hay que poner un ejemplo como tú bien dices yo no lo estoy notificando tú no me has entendido no yo no estoy diciendo que tú yo lo que estoy es planteándolo en su justa dimensión que ustedes ustedes han dejado que cierta parte del corazón no 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 oiga oiga aderece el comentario yo no me sumo a cosas de maú ni nada de eso ni de ponle la caminata por el árbol ponle la caminata por el árbol o la caminata por Amado José Ross un ejemplo es que la forma no es lo mismo aunque trato de cada día de comportarme mejor en mi comportamiento no solamente debe existir un referente de maús de mi cristianidad o de que yo creo en Jesucristo en la iglesia católica pero hay un proceso como padre como hijo como ciudadano que yo siempre he criticado que nosotros somos muy fáciles en Dios y en Siquio y en Siquio también como alcalde mi saludo al alcalde de este pueblo saludo a Siquio a Siquio que está viendo este programa que Siquio está como Diadoni y no se lleva de consejo le hemos aconsejado dentro de este programa y no escucha aparentemente exactamente así que Siquio dice eso mismo que quiera pedir su tiempo que me aconseje concluye muchas gracias un comentario de un amable televidente ha sido televidente que dice la democracia se lacera de esta forma porque se consideran los derechos de igualdad verdad de expresión y de libertad quien es esa es derecho a la impertinencia a la imprudencia con las palabras y con el irrespeto a las leyes pero más se afecta con la no ejecución del régimen de consecuencia ciertamente que aunque no lo quiera decir amado el orden público la alteración del orden público se puede llevar correctamente contra él y lleva sanciones con el alteración del orden público y lleva sanciones de prisión aunque no sea larga de uno a tres meses y con multa es que el ministerio público podría si desea y puede ser que la pena que se le imponga porque deberá ser sometido no puede ser solamente como lo han hecho dominguez brito en aquel momento al rapero al alfa que lo puso a barrer a barrer la plaza de la bandera y sin sentencia y sin nada amado tú estás conmigo ok entonces lo decidió el ministerio público puede ciertamente procesarlo el ministerio público debe procesarlo conforme a lo que indica el debido proceso pero atado a esas a esos a esos delitos de orden público que nosotros estamos invocando imponerle una pena aunque no sea la prisión pero que sea decidida por un juez que sea decidida por un juez no que se vengan a poner de acuerdo ahí pero vale también es válida la conciliación obviamente que el ministerio público tiene todo el derecho en casos como este que no requieren de penas mayores porque ciertamente no es de penas mayores no es un delito de penas a él y a los organizadores completo porque fíjate ellos son corresponsables ellos son corresponsables y ellos son lo que han lo que han a ellos se les puede las manos oigan la pregunta del día que sanción considera usted se debería imponer a DJ Adonis y los organizadores de caravana 8294513381 en nuestra vía de comunicación a través de la red social yo me imagino un año preso ay Dios mío a ellos se va a pedir un año preso un año dice a Huilda en el WhatsApp ya que ya se ve oscuro no es quemado que estoy de la playa es que estoy morenito miren Moisés esto está frisado Israel aquí acerquen la pantalla el monitor Moisés te deprimente la gente que lo vaya leyendo que yo no lo puedo ver vamos a ver está frisado bueno ayúdenme ahí vamos a ver que es lo que dice Moisés dice Moisés votar a Luis por no hacer su trabajo una pregunta la primera dama de Haití no estaba herida de gravedad que rápido César votar con lo que quiere con Belarga yo sé de lo que piensa lo importante es que se entienda la palabra seguimos hay que edificar hay que edificar Altagracia dice buen día para todos y mis condolencias para Carolina comparto el comentario de Yerian no es Adonis únicamente el responsable de ese desorden que pasó en esa caravana que busquen a los responsables de eso bueno gracias Altagracia seguimos con el 7662 que dice buen día denuncian la prolongación Rivas del sector San Pedro los dueños del ay santísimo sáquenlo del aire no vayan a hacer que le cojan el número y lo amenacen que han hecho seis policías acostados amable dice amable dice buenos días Carolina usted se imagina el día del teteo ese día una ambulancia con una persona grave por la por la libertad y como llega al hospital tienen una cadena que condenar que condenar bueno a los responsables seguimos con el 6950 dice justificación Alicia Ortega dice que estuvo bien la caravana del teteo porque andaba montado dos la juca y el alcohol fue para que los jóvenes se identificaran con él tres su intención era motivar a los jóvenes a vacunarse pero eso no fue pero de eso no se habló conclusión puede justificar lo injustificable ahí está búscame una foto que envíe el 0814 tenemos una llamadita tenemos una llamada vamos a ver pero y que es esto y que va chatero buenos días buenos días como están le hablo Odilis Odilis buen día como estás bien antes de irme a trabajar a mi teteo la pregunta es la pregunta que ustedes hicieron yo pienso que si la intención de Adonis era que la gente se vacune entonces una buena sanción sería que se pase toda esta semana en San Francisco de Macorís en la provincia de Duarte llevando gente a vacunarse porque queremos lograr un 70% para que nos quiten el toque de queda entonces un reto para él sería que la provincia de Duarte complete el 70% por ejemplo en el puesto del siglo XXI que él se vaya hoy o mañana después del juicio que le van a hacer hoy y lleve 200 personas a vacunarse en la asociación de mayoristas en la catedral entonces ahí vamos a ver si es verdad que él tiene el poder de convocatoria para lograr que los que le gusta la juca y con los que le gusta el teteo vayan y se vacunen o sea él podría hacer esa proeza antes de irse otra vez para Nueva York si es que viene hoy porque cuando se fue Francisco había llamado que él puede mandar un representante Odili para mí en lo particular no sé si el resto de mis compañeros te compro esa y creo que es una propuesta saludable para él y para las mismas autoridades que no sé cómo lo plantean pero aunque yo di mi punto de vista jurídico de que puede ser sometido por el desorden por la obstrucción de la vía pública por lo que hizo con respecto a la ley de salud bien es decir son muchas las cosas pero yo creo que esa propuesta de Odilia es buena vamos a leer algunos cosas muchachos vamos a continuar vamos a continuar con la vía todavía está yo digo gracias que esto se está frisando mira lo que dice el muchacho el 0814 amado pero vamos a leer este comentario porque la gente se pasa y nos respeta que dije que el bachatero ales día como el bachatero no 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 vamos a ver póngalo esas fotos que están ahí ese es mi hijo amado amado Ernesto José López que hoy cumple 21 años ah que bien felicidades cuando chiquito estaba chiquito la foto donde tiene el suéter de raya es actualmente ahora él está así que bien felicidades si es un lembo Dios lo bendiga es alto como que nos parece mucho amado si igualito se parece tiene más parecido en todo estas actitudes con su tío con Juan Carlos nos ha dicho tenemos una llamadita y muchachos buenos días felicidades a mi a mi a mi a mi a mi que ya no están en el aire son 21 bien bien muchas felicidades mi hijo muy bien señor buenos días lo que pasa es que me dejaron las ideas me cerraron ah ok ok continuo entonces me pregunté que si estabas en el aire mira debo corregirte algo en realidad no hay un juicio sino una cita de la fiscalía si exacto si 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 pero lo quise decir si ya lo dijo sarcástica si lo dije entre comillas amado pero a mi me gusta que los periodistas tu sabes hablen pero se entendió yo entendí a Odile claro la mayoría ah vieron vieron que lo importante es que se entiende porque ya realmente el juicio se lo hemos hecho desde ese mismo día ya el juicio público se le hizo entonces lo que le quiero acotar es para terminar es que realmente Francis hago esa propuesta porque si van a castigar si van a enjuiciar si van a interpelar si van a llamar a juicio si van a llamar a cita con la fiscalía habría mucha gente de llamar y no por Adonis porque aquí en Macorís no se ha dejado de hacer fiesta de hacer carabón por ejemplo eso no parece parece a lo que ¿dónde ayer? ¿dónde ayer? de Tenares Tenares